La valoración que realizamos desde la Diputación Foral de Guipúzcoa con esta memoria es muy positiva. Creo que la Diputación debe continuar siendo una institución cercana, que responde a las principales necesidades y demandas que tiene la sociedad guipuzcoana, que sabe recoger en sus presupuestos y que da respuesta a la ciudadanía a las peticiones y a las aportaciones que realiza. Hemos llegado a más de mil personas en el 2017. Queremos continuar por esta senda dando respuesta, acercándonos a las principales necesidades que tiene la sociedad guipuzcoana, trabajando con ellos, trabajando de tú a tú con los principales agentes del territorio, me da igual que sean de la política social, de la economía, de la cultura, para poder seguir desarrollando políticas participativas y colaborativas. Este es el nuevo modelo de gobernanza por el que apostamos en la Diputación Foral de Guipúzcoa.